Pedí a mis amigas un video así Hey que onda amigos como están Antes de empezar con normalidad el video del día de hoy Quiero comentarles que este mes es muy probable Que lleguemos a los 1500 suscriptores Que es el nuevo record del canal De Twitch lógicamente Ya el mes pasado por llegar a los 1000 sorteamos Dos Nintendo Switch y este mes si llegamos Se va a ir una Playstation 5 Que si quieren probablemente lo puedo cambiar por un Xbox Serie 6 Y 5 premios de consolación adicionales Lo único que tienen que hacer es ser viewers Del canal, hay gente que logra juntar Muchos puntos gratuitos del canal para que yo les regale La suscripción, hay gente que utiliza Amazon Prime para poder suscribirse De forma completamente gratis Y hay gente que pues tiene varo y compra la sub Estamos a menos de 200 así que yo creo Que se va a llegar y estoy en vivo casi todos los días En twitch.tv diagonal mau Ahora si vamos a ver los TikToks De las personas mas mamadoras De todo internet TikToks cringe de gente mamadora Así se llama la compilación TikToks cringe de gente mamadora Ay no, el Fernanda si le va a pasar Que se vaya a vivir en Estados Unidos Así ya no lo vamos a aguantar En El Salvador todas me ignoraban Ahora que estoy en la USA En la high school Las morras me dicen Me das tu número Me das tu Snapchat Me das tu Instagram Me das tu Facebook Ay no No wey La neta No me lo tomen a mal Pero a mi me molesta mucho Cuando alguien que es como migrante De México a Estados Unidos Se hace bien mamador Ah no es que aquí en Estados Unidos Aquí esto Aquí Es que yo aquí gano en dólares Yo Si yo Aquí tengo mucho dinero Aquí en Estados Unidos Estados Unidos es lo mejor del mundo Y es como de Pero luego O sea como que En realidad pues se dedican a trabajos Que probablemente Los mismos americanos No quieren hacer Trabajar en el Carl Junior La diferencia es que En el Carl Junior Allá te pagan 30 mil pesos Y acá te pagan 10 mil No sé No sé cuánto paguen Sinceramente Pero digo O sea hay gente que se va Y que neta hace negocios Muy chidos Y cosas muy chidas Pero hay gente que se va Para trabajar de lo mismo Que aquí sería un trabajo Muy sencillo Es igual de digno Todos los trabajos son dignos Pero que sería un trabajo Fácil de conseguir Solo que allá la vida Es más cara No No sé usar acentos Y no sé usar punto y coma ¿Y sabes por qué? Porque se me hacen muy machistas Es el sistema gramatical Se me hace muy machista Y lo quiero Y lo quiero romper Fíjate que esta chava Yo ya nunca he sabido Si en serio Si es así O es un personaje O sea las cosas Que la sube La sube En serio No me veo mamona Soy mamona Pero si me sabes tratar Soy una mamona Bien chida Así el mago No me veo mamón Soy mamón Softboy Fuckboy Oh shit Güey ¿Por qué le copia los outfits Al cry Güey ¿Qué le pasa? Efectividad de los anticonceptivos Implante 99% Va a ser también 99 Progestágeno 99 10 99 Condón femenino Condón masculino 98 Va a ser Abstenencia 100 Ay no La verdad a mi A mi mi como que Me cagaba de la puta risa Cuando en la escuela Te decían así de que El único anticonceptivo 100% efectivo Es la abstinencia No mames O sea es como si te dijeran que Matarte es un anticonceptivo Porque si te mueres No puedes embarazar Ajá Matarte también es un anticonceptivo 100% efectivo O sea Mi madre me ha obligado A quedar con el hijo de su jefe Para un ascenso Se piensa que somos amigos Nah Pero ese se ve que era como fake Si mi papá me aguanta Estos berrinches No espero recibir menos de un hombre Ay hija no quiero Mi amor Yo pensé que era otro ticto Tiene que bailar No me quita Yo Tan muy seguido Que porque tomo café Si tengo ansiedad Y la respuesta es muy simple Me gusta sentir Como que me voy A morir La neta soy yo Pedí a mis amigas Un video Que forma de quedarte Sin amigos En 3 segundos Ah güey Es el internet güey ¿Puedo tocarte la nariz? Si claro Ey Ah Oh Mi madre Vístete como los niños de tu edad Mi madre Te quiero bien formalito Mi madre No quiero que te vistas Ah Yo sé que El pueblo Y yo Y así También nos vestimos raros O sea Literalmente El Uriel Se viste con un pants Y una playera Del Patricio Y unos crocs O sea También está raro Yo lo sé Pero neta Cuando veo gente Así por la calle O sea No sé si Van como en plan serio O como Es como un personaje O algo así O sea De verdad Ni siquiera los traperos Se visten así Para el diario Amigo que eres fan del trap Los traperos No se visten así diario O sea Se visten así Para una foto Para un clip musical Donde van a hablar De armas Y de drogas Y de follar putas Y mucho dinero Y así Porque luego si hay gente Que anda ahí Para todos lados Con un look ahí Como de trapero Pasado de verga Mi paz Y mi luz Es Jesús Me das Ese gozo Más 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 Mi paz La neta Es destacado Pero no le veo Nada de malo O sea Creo que está bien Que la iglesia Busque Métodos más modernos Para acercarse A los chavos Acá No sé Cada quien O sea Que bueno Que se modernicen Aquí Para llegar a los chavos Acá Tiktokeros La neta En mi escuela Se burlaban De los scouts En mi escuela Había como Dos o tres güeyes Que si estaban En los scouts Y se burlaban De ellos Hacíamos lo mismo En todas partes Pero sabéis No pretendíamos Cambiar el mundo Solo queríamos Causar destrozos Amigos Biggie Smalls Ha vuelto No Que rico Tener a este Pendejo arriba Y que te escoba Que te caiga Toda la papada En mi cima Este es para Free Fire Para el Free Fire Para la comida Para la comida Y esto Para la novia No me corré No tengo novia Esto es para Free Fire El rider Haciendo streams De Free Fire Metiéndole como Un millón De pesos A esa madre Lo que le tocó A mi ex Ajá Ahí Lo que le tocará Lo que le tocará A la siguiente Pues qué pedo Nomás se compró Una camisa Güey Es la misma madre Güey Nomás que trae Una camisa azul Ahora güey Qué pedo Ah Te compraste Otra camisa nueva Hay un peatón ese Del GTA San Andreas Que siempre trae un gorro Y que camina Como que se cagó Welcome to the Old Indie Hispanic TikTok Si tú supieras Lo que yo Sufrí por ti Teniendo que olvidarte Sin saber por qué Qué fue eso What the fuck was that Y luego quién es Este se parece Al Max Steel Güey Es que hagan de cuenta Vienes que había Un Max Steel Ay se veía bien Perro güey Sonó el chavo Se parece a este Max Steel Y era algo más Hola te puedo tocar Los cachetes Que en esa época Te obligaban como A casarte A los 16 Como a los 21 Ya tenías Tres hijos No podías votar Tu marido O sea Estaba bien visto Que tu esposo Te engañara O sea Bueno no es que estuviera Bien visto Pero estaba más aceptado Que tu esposo Te engañara Pero tú no lo podías Engañar a él Porque pues ya Te tachaban Como de bien culero Eras ama de casa Casi obligatorio Diferencias entre mi hermano Amistosa Antipática Divertida Malvada Ay no Pero que pindijada Pero que pindijada Chuchimóviles del ley Trae el himno A todo volumen Chequense esto Oh damn Ustedes si harían un coche Así como que Le pondrían Ahí encima Un rap Para que se vea Como de Gucci O algo así Gracias a mis amigos De organizadores MX Por fin Acommodé parte De mi colección No creen que el piso Se ve Sencillón acá Como para tanto tenis Tan caro Uno que es acá Fan de las casas Como que el piso Se ve Como de oficina Acá está raro He visto videos En donde muestran Sus colecciones Súper carísimas De tenis De sandalias Y yo me quedo como Que verga Mira mi colección De lo que he comprado En el tianguis Si tienes el dinero Pues si no Está bien No hay pedo Sin ofender Ok Que en puta Se compran las chanclas De once mil pesos Yo entiendo Pero Pero wey Duele que presuman Eso Luego tiene una guerra Con otro wey Vamos a ver Si tienes un par De playeras Más caras Que la mía Yo me siento bien Vergas Porque tengo esta playera Con el guasón Atrás Mira No mames Así O sea Ay no Un señor Que usa playeras Del guasón No wey No por favor Ay que torpe que soy Que se me han caído Mis llaves Pero menos mal que Se me han caído Mis airpots De la marca En el Este book Pero habéis visto Güey te lo juro Que la ropa cara Ya es algo Que ya me da Mucha flojera No sé ustedes Que piensen al respecto Pero como que Hubo una época En que Veía los videos Del Baikalitos Y decía Ya que cool Esta cosa Así Pero ya Es una Mucha flojera Güey O sea Como que Cuando como que Estaba muy de moda Eso de cuánto vale Tu outfit Y todo eso Hola Hijo de tu mauser Acuérdate que Esto que viste Fue grabado en directo En vivo Si quieres ver Contenido más largo Personal y variado No te olvides De seguir las transmisiones Del Mauricio Son todos los días A las 7 y media De la noche Aunque es un huevón Y luego empieza Más tarde A jajajaja Link en la descripción Chau Chau Chau